hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy vamos a ver a amara como la dragona y también vamos a ver con la vamos a verla como puño eléctrico bueno qué decir y que no decir ya sabemos todos que prácticamente el mejor personaje a melee hasta ahora es amara y que la mayoría de ustedes si ha usado este personaje a melee sin mucho equivocarme seguramente han rellenado este árbol el de matona y también casi siempre el de puño de los elementos a mí me parece también la verdad las habilidades más acertadas y se quiere hacer un personaje vale de esta forma qué decir y qué no decir en este personaje lo suyo sería potenciar cuerpo a cuerpo también el daño por efectos elementales después regeneraciones vida escudo ya que vamos a usar poco las armas pero un argo también se pueden usar sobre todo para salvar el culo más que para otra cosa vale para ir empezando lo dicho seguramente el árbol que más estén usando es este el de matona apostar bien vale por claridad que es regenerar salud vale en daros más salud este por si lleváis alguna escopeta que en esta clase vale por muy cuerpo a cuerpo que vayamos lo dicho es buena idea llevar una escopeta como mínimo la brainstormer ya saben para que ha comentado salvar el culo más vida dureza velocidad más velocidad está ángel guardián no salva el culo una vez ya lo saben potenciar el daño también de las habilidades de acción es decir de nuestro puñetazo en fase trata el orbe de energía bueno optativo no optativo pero bueno también está bien valen y aquí bombardeo es decir habilidad cuerpo a cuerpo la cual hace que amara tenga unos metros más a la hora de lanzar lo dicho un puñetazo bastante bastante interesante a su vez vale habilidad imprescindible me parece esta vale la de llamada puño iluminado los ataques cuerpo a cuerpo de amara atención causan más daño y se imbuyen con elemento de su habilidad de acción en este caso el fuego y por qué digo yo que vamos a configurar a amara como amar a la dragona porque ya saben ustedes este modificador donde se consigue verdad en un list de dragón lo dropea o lo puede dropear el enemigo de spa un raro llamado el dragón júnior el cual vale hace referencia al videojuego fallido por parte de gearbox llamado battle brown el cual también a su vez vale tenía su algo de gracia lo malo lo malo es que se anunció justito cuando también estaba saliendo overwatch vale a lo mejor si se hubiese retrasado más ese juego se hubiese salvado o no se hubiera llevado no se hubiera llevado el palizón que se que se llevó pero bueno nada las cosas de la vida vale qué es lo que tiene este modificador que siempre saldrá igual pues será que potencia mucho el fuego para atención lo que potencia en lo referente también al daño de fuego probabilidad de quemadura cuerpo a cuerpo del 100% prácticamente garantizada probable probabilidad de quemadura al deslizarse del 100% jolín probabilidad de quemadura por golpetazo terrestre es decir por el machaque también del 100% del 100% su mensaje dice que voy ardiendo te da resistencia ignia y te da más bonificaciones al daño ignio bueno pues está bien vale para una zona ir cuerpo a cuerpo y que lo dicho los enemigos sean de carne y hueso está bastante bastante bien pero a su vez también vale vamos a llamar el ember blaze el cual ya saben prácticamente es como el escudo del fénix de lilith vale solo que éste tiene una mejor cualidad ya esté lleno o vacío siempre va a estar emitiendo no vas lo malo es que esas nuevas ya podrían ser un poco más más dolorosas y el rango de las nuevas vale también ya podría ser un poco más grande que esa es otra también pero bueno un largo es un largo vale un algo también tenía que tener lo malo de este escudo es que sólo se consigue jugando al modo campaña del primer dlc vale y que sólo podemos ganarlo una vez y siempre será de fuego eso que quede también claro vale también nos dará más resistencia ignia así que bueno venga deseenme suerte un personaje cuerpo a cuerpo muy potenciado en lo referente al cuerpo a cuerpo como voy a procurar disparar poco vale y lo poco que dispare va a ser con la brainstormer vale atención está la claca la cualidad consagrada que tiene al terminar la habilidad de acción es decir el puñetazo en fase acierto no acierte las dos siguientes cargadores tendrán un 50% de daño corrosiva extra adicional lo cual se agradece vale por si lo dicho se pone la cosa chunga 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 además recuerden que la electricidad puede hacer que aparezcan otros efectos elementales en los enemigos vale y aquí llevaremos esta strong front vale pero sobre todo por al terminar la habilidad de acción inflige un 50% de daño corrosivo extra con armas durante 10 segundos y ese daño corrosivo también lo emitir lo emitirá vale el ember blaze haciendo que prácticamente esto se vuelva una locura vale y pues y todo es mira aquí está donde ha volado están fijando holy cuidado robot robot no nos interesa humano por puñetazos cuerpo a cuerpo quiero un desafío están fijando este lleva escuditos no pasa nada están fijando ahora el escudo de ember le está dando daño de fuego y corrosión a todos los enemigos de alrededor tú relájate lo dicho esta configuración es ideal para usarla de manera seria no no es muy ideal para usarla de manera seria vale pero para echar unas risillas está bastante bastante bien no lo he usado muy mal vale muy mal usado legendaria de gratis uy estáis fijando vale daño de fuego siempre a todos los enemigos no se escondáis no se escondáis y está potenciado por lo dicho por las habilidades y por el modificador de un list de dragón vale ahora lo dicho tiro la habilidad y aunque falle daño corrosivo de fuego también quita 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 revienta vale a otra cosa mariposa que lleva escudo no pasa nada jolín mira tú estás pasando un pelo no ángel guardián que salva el culo a volar ah 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 porque tú tienes que estar quieto ah se murió vale anda miren jolín jolín chavales para la saca este arma es muy interesante vale el proyectil mmm recursion está muy muy chetadilla también si se sabe usar bien y se tiene puntería madre mía que es tu día de suerte ya ve que es tu día de suerte toma toma no pasa nada no pasa nada plaf anda de quién es el día de suerte me parece que el día de suerte es mío no la que se ha llevado en un momento en un visto y no visto a todo esto no es enseñado el modificador que llevo verdad el modificador de amara es verdad que puede variar un poquillo más o menos pero yo aconsejo el golden rule vale porque porque lo que queremos regenerar es vaya hombre es muy rápidamente la habilidad y si está bonificado en lo referente al cuerpo a cuerpo también el modificador pues miren vale lo dicho para esta clase el golden rule está muy muy bien vale venga sigamos buscando las cosquillas nunca mejor dicho y vamos a lo que vamos prácticamente no tengo casi casi problemas decir que si nos sale como bonificación el tener más daño cuerpo a cuerpo o que el fuego esté bonificado entonces madre mía que no vale ponerse escudos de acero jolín que tenéis muy mala baba plaf segunda oportunidad la callo que lo dicho se va a llevar una mantapalos otro igual que no se entera que no me vayas con nada cerado hombre tienes muy poca vergüencilla ahora puñetazos 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 y a volar no ha sido mi mejor mano no la verdad es que no no sé que entiendes tú por una buena mano por una mala mano pero esta no ha sido la mejor la verdad es que no la verdad es que no oh no el guardián que nos salva el culo como que vale de comida para que anda vale de comida lo dicho clase ideal contra enemigos de carne y hueso como tengan escudos resistentes a la electricidad malo como los enemigos sean acerados entonces es tontería usar esta configuración vale ahora vamos a ver otra vale la cual hace que esta no se modifique mucho unos segundillos vale y así pum el de transformer pillará esta electricidad y empezará a regenerarse o se regenerará en pequeña parte así que nada deseenme suerte esta configuración es mucho menos recomendable que la anterior porque eso sí los escudos no van a durar nada pero los enemigos se nos van a hacer más difíciles y eso no es lo que queremos por ejemplo ahora mismo con la brainstormer madre mía puedo meter candela que no veas vale pero cuerpo a cuerpo he perdido ya bastante ahora lo dicho ahora parece que todo el mundo a lo dicho los escudos van a durar menos pero tengo menos daño a mí me interesa hacer daño vale se han fijado pum explota ahí vaya hombre si llevara el escudo el escudo ese de ember ahora mismo estaría emitiendo fuego y electricidad a la vez pero bueno nada niño niño vuela mire 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 pum vaya aquí viene así que sí lo que se están pensando si tuviera que quedarme con esta configuración o con la anterior me quedaba con la anterior vale la de fuego el día que haya un buen modificador para corrosión vale esta misma build la podían aplicar para corrosión madre mía bueno ángel guardián que estará por ahí vaya hombre estamos que al pavo quitamos que decimos que a te llora llora ay 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 miren este elevador chiquitín me quiere estar quieto tú venga anda europea cosas legendarias superior nos ha dado un regalito gracias gracias ahí lo tenemos este es el liuda me parece no el liuda no perdonen a la lucía skull ustedes buscando una y no encuentran nunca y yo lo he dicho la encuentro vamos a patadas no te podrías estar quieto esto con el cuerpo a cuerpo de fuego lo he dicho se hubiese acabado en un visto no visto han visto eh 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 fíjense ah no es una sed y fier bueno no pasa nada no pasa nada es corrosiva y a la vez tiene que cuando si esto te da la vida no espérate que te pille yo bien pillado al acabar la habilidad de acción tengo dos cargadores corrosivos no espérate mire esto esto no estaba planeado nunca mejor dicho vale digo dos corrosiva es el arma me dan dos cargadores eléctrico vale y está potenciado ahora mismo el daño eléctrico casi casi al máximo ok no te hace gracia no eh no te hace gracia no pues fíjate muere hombre listo pum gracias gracias revienta y se me empieza a regenerar el de San y parte se regenera rápido ush este que ya lanza granadas vale poing poing no ay bueno el ángel está ahí conectado eh parece bien el ángel o no así que nada que se quedan más con la primera configuración que os he enseñado o con esta segunda yo me quedo vale con la primera lo dicho hace mucho más daño sobre todo al tipo de enemigos ya comentado vale a los de carne y hueso jolín macho y aquí a ver si tenemos un poquillo más de suerte no y acaba la tarde bastante redondita a ver esa suerte no no ha habido suerte te pasaste bien bueno pues nada gente me voy a ir despidiendo vale gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete ha sido un buen vídeo y dentro de lo que te cabe fíjense en la suerte que tengo una sedifier así de gratis gratis me encantan mis vídeos vale siempre se ven legendarias a patadas gracias Gracias.